En la vida todos enfrentamos momentos de ceguera, ya sea física, emocional, espiritual. Hay veces en que nos encontramos en situaciones desesperadas, buscando respuestas y anhelando una transformación, un cambio de fondo, un giro de 180 grados para nuestra vida. La historia de Bartimeo nos puede ayudar. Él, un hombre que a pesar de las adversidades, un mendigo que pedía al borde del camino, a pesar de que las multitudes intentaban silenciarlo, él levantó su voz en busca de curación. Su fe inquebrantable no solo le devolvió la vista, sino que también lo llevó a seguir a Jesús, transformando su vida para siempre. Veamos el proceso que vivió Bartimeo porque nos sirve como de guía, una guía para nuestra vida, para nuestra oración, para nuestra fe, para nuestra curación. Es como una guía. Desgrano brevemente cada frase del Evangelio porque ahí encontramos esa guía y esas pautas que nos pueden servir, que te pueden servir a la hora de orar con fe como Bartimeo para que el Señor actúe en tu vida. En primer lugar, el reconocimiento de una necesidad. Un mendigo, un mendigo ciego. Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, pero es consciente de su ceguera y de su condición de mendigo. Este reconocimiento es fundamental, ya que tenemos que primero identificar nuestras necesidades para buscar ayuda. Es necesario dejar la autosuficiencia para buscar ayuda. Como dice el Papa, la oración es un grito que surge del corazón de quienes creen y confían en Dios. Este grito es el primer paso hacia la curación. Reconocer que somos necesitados, que tenemos una necesidad de algo. Si no, cómo vamos a curir al Señor. Segundo lugar, escuchar a Jesús. Escuchar sobre Jesús. Al oír que era Jesús, al oír que era Jesús, empezó a gritar. Al oír que era Jesús de Nazaret. Jesús pasaba cerca. Bartimeo se da cuenta de que tiene una oportunidad para cambiar su situación. Evidentemente, Bartimeo ya había escuchado antes de Jesús. Si no, dice, pasa Jesús Nazareno, vale, ¿y este quién es? No, no. Sabe, al escuchar que es Jesús Nazareno, se levanta y es cuando empieza a gritar, ¿no? Es decir, la información sobre Jesús, un conocimiento sobre Jesús, sobre su vida, sobre sus milagros, lo que Jesús iba haciendo, actúa como un catalizador para la fe de Bartimeo. Evidentemente, como decía, ya había escuchado antes cosas de Jesús y al pasar cerca no quiere desaprovechar esa oportunidad. Por eso, todo lo que hagamos para conocer a Jesús, para tratarlo, para conocer sus enseñanzas, para crecer en la relación personal con Él, es crucial para que el Señor obre en nuestra vida. Crecer en conocimiento y amor al Señor. Tercer lugar, es el clamor de fe. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Empezó a gritar, empezó a gritar, el clamor de la fe. Este clamor no es sólo una llamada de atención para que Jesús le haga caso, sino realmente es una confesión de fe. Hijo de David, es una confesión de fe, reconocer que Jesús es el Hijo de David, que Jesús es el Mesías. Cuarto lugar o el cuarto paso es la persistencia, la perseverancia ante la oposición. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. A pesar de que muchos lo reprendían para que se callara, Bartimeo grita aún más fuerte. Así su persistencia, su perseverancia, muestra su determinación y fe, no permitiendo que las voces externas lo desanimen. Quinto lugar, la atención de Jesús. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Jesús le prestó atención. Jesús se detiene y llama a Bartimeo. Este momento es crucial porque demuestra que Jesús escucha. Jesús siempre escucha. Aunque haya muchas voces alrededor, Jesús se escucha y Jesús no se cansa de escucharnos. Jesús no se escucha y se preocupa por quienes claman a él, independientemente de su situación física, de su estatus social, de su situación económica. De igual, sea un ciego del camino, sea Nicodemo. De igual, él presta atención a todos los que claman a él con sinceridad y confianza y con perseverancia. Sexto lugar, la respuesta de Bartimeo. Dice que soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Este acto, el soltar el manto, simboliza un desprendimiento de su antigua vida. Una disposición a dejar atrás su pasado y a presentarse ante Jesús. Es dejar atrás lo que ha estado viviendo hasta ahora. ¿Tú estás dispuesto a dejar lo que te impide seguir a Jesús? Esto es crucial para que la oración sea escuchada. ¿Estás dispuesta a que tu vida cambie? ¿A que el Señor transforme tu vida para bien? ¿Estás dispuesta a dejar las cosas de tu pasado que te atan al pasado y te impiden caminar hacia adelante? Séptimo lugar, la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Esta pregunta no solo muestra el interés personal de Jesús, sino que también invita a Bartimeo a expresar su deseo, lo cual es un paso importante hacia el proceso de curación, del crecimiento en la fe. Eso es lo que nos pregunta siempre el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Si el Señor, lo hemos dicho muchas veces, si tenemos la imagen de un Dios pequeñito, le pediremos pocas cosas. Si tenemos la imagen de un Dios grande, le pediremos cosas impresionantes. Y Él va a actuar según nuestra petición, según nuestra fe, que es el último paso. Bueno, el último no, la declaración de la fe. La respuesta de Bartimeo, pues que recobre la vista. Eso es lo que quiero, Señor. Su respuesta es clara y directa, mostrando su fe en el poder de Jesús para curar. ¿Tú qué crees que Dios puede hacer por ti? Si creemos que Dios puede hacer pocas cosas, hará pocas cosas y le pediremos cosas pequeñitas. Si creemos que Dios puede hacer cosas grandes, le pediremos cosas grandes. En noveno lugar, la palabra de Jesús. Tu fe te ha salvado. Jesús le dice, anda, anda, sigue tu camino. Tu fe te ha salvado. La afirmación de Jesús es decisiva. Pues valida así la fe, confirma así la fe de Bartimeo como el medio a través del cual recibe la curación. Que tengamos una fe grande en un Dios grande. Y en último lugar, muy importante también, el seguimiento. Tras ser curado, Bartimeo, que había dejado ya su manto, había dejado su vida antigua, siguió a Jesús por el camino. Esto es importantísimo. Este acto final no indica solo su agradecimiento, sino también su decisión de convertirse en un discípulo y seguir a Cristo. Tú cuando acudes al Señor, más o menos, están estos elementos en tu oración. Pides sabiendo que Él quiere que mires adelante, que Él quiere transformarte la vida, que sobre todo lo que quieres es que le sigas por el camino. O solo quieres que venga, o es la imagen de un Dios, una especie de repartidor de regalos, que solo venga a darme lo que en aquel momento, en un momento determinado, necesito. Y no estoy dispuesto a darle mi vida y a seguirle. Esto es importante. Porque aquí vemos en Bartimeo todos estos elementos, como decíamos, de una oración hecha con fe, también para alcanzar curación. ¿Qué necesitas tú? ¿En qué aspecto de tu vida quieres ser transformado por Jesús? ¿Estás dispuesto a insistir a Jesús a pesar de la posición de la sociedad, de los demás, de los que te rodean? ¿Estás dispuesto a que Jesús cambie tu vida y a dejar el manto, tu vida pasada, y mirar al futuro? Lo importante en Bartimeo no es la curación. Lo importante en Bartimeo, eso es un signo exterior. Lo importante es que su vida fue transformada. Eso es lo realmente importante. Es que se convirtió en discípulo de Jesús. Y eso es lo que cambia la vida y eso es lo que llena de verdad nuestras vidas. En esta historia de Bartimeo, como en tantos otros personajes bíblicos, encontramos ese mensaje de fe, de perseverancia, el poder transformador de la oración. Muchos de estos elementos hemos empezado a verlos en este programa que empezábamos la semana pasada, reprogramando mi día a día. Está grabado en el canal YouTube y iremos hablando de esa oración, de esa oración poderosa y cómo crecer en fe. Bartimeo nos enseña que al clamar con fe y buscar la guía, la orientación, la dirección de Dios, podemos reprogramar nuestra vida diaria, despojarnos de nuestro pasado, de nuestras limitaciones y abrirnos a los sueños y a los propósitos que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Que esos sueños siempre serán mucho más grandes, mucho más maravillosos de lo que podemos ni imaginar. ¿Qué gritos o necesidades en tu vida estás dispuesto a llevar ante Jesús? Incluso si sientes que otros te desaniman o te hacen callar. Bartimeo persistió a pesar de las voces en contra. ¿Cómo puedes transformar tus quejas o frustraciones en un clamor de fe que te acerque más a Dios? ¿Al experimentar momentos de oscuridad o confusión qué te motiva a levantarte y a buscar a Jesús y cómo puedes ayudar a otros a hacer lo mismo?